En el mes de agosto, en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila Una localidad pequeña, se puede decir que es una congregación conformada solo por familia Esta familia había pasado un fin de semana especial, pues se realizó la reunión de ungidos Una madre y su hijo iban de regreso a su hogar, cuando en el trayecto fueron impactados por un vehículo Cuando la noticia llegó al resto de la familia, fueron momentos muy difíciles, momentos llenos de terror Pues al ser trasladados al hospital, la noticia que los médicos daban era muerte segura El vehículo había quedado totalmente destrozado Una madre que a gritos pedía buscaran a su hijo Un hijo que ante el impacto no pudo hacer otra cosa más que querer salir del vehículo para ir a buscar a su madre Una familia llena de desesperación, de impotencia, pues no sabían que era lo que iba a ocurrir Pero inmediatamente se movieron, inmediatamente buscaron el auxilio en la oración Para aclamar al Dios de poder La iglesia se unió internacionalmente, pues la noticia se corrió muy rápido Fueron días difíciles, especialmente para la vida del joven de tan solo 17 años Tenía muchos anhelos, muchos deseos Y los médicos no daban esperanza Pasó días en el hospital, conectado a muchas máquinas para poder sobrevivir Los médicos ponían límites Decían que si dentro de unas horas él no daba una señal de vida Lo único que podían hacer era desconectarlo y declarar muerte cerebral Y ahí entraba una vez más el poder de la oración La iglesia se unía a través del ayuno Hacían cadenas pidiendo por este joven que necesitaba que Dios pudiera poner en él aliento de vida Y antes de que las horas se cumplieran Él podía dar un hálito de vida Podía mover su mano, podía mover su pie Y los médicos seguían dando esperanzas para la familia Él se encontraba en ese lugar Él no sabía que era lo que ocurría Él no sabía que fuera de ese lugar Había gente preocupada Habían hermanos que clamaban a su favor Había una madre que no podía encontrarse junto a él Pues estaba en otra ciudad también siendo intervenida quirúrgicamente Pero a raíz de todo esto podemos ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo Esa gloria que como dijimos al principio Aún se manifiesta en nuestros tiempos Esa gloria capaz de transformar nuestra vida Capaz de levantar a un de los muertos Solamente con su palabra Y hoy podemos ser testigos De que aún cuando los médicos decían que el joven Javier Tal vez podría pasar dos, tres meses en el hospital Tal vez podría quedar con secuelas graves Quizá no podría hablar claramente Quizá tendría que pasar un tiempo para caminar Hoy se encuentra en este lugar Porque ha venido al encuentro de la gloria de Dios Si tú quieres mi hermano Si tú quieres conocer las grandezas de ese Dios Esas grandezas que el mundo no te puede otorgar Hoy que estás aquí Puedes ser testigo de la manifestación de Dios Javier camina Javier sonríe Javier alaba a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho Por eso seguimos invitando a la iglesia Que se una en oración Que se una en ayuno Pues no hay armas más poderosas Que puedan mover la mano de nuestro Dios Tú estás aquí Tú estás siendo testigo de ese poder Tú estás siendo testigo de las maravillas del Señor Puedes ir de este lugar Y puedes contar sus maravillas Puedes decirle al mundo Que hay una iglesia Que aún se mantiene firme A las creencias del principio Hay una iglesia que aún se mantiene firme Creyendo en el Dios de poder El Dios de maravillas El Dios de milagros El Dios de maravillas El Dios de maravillas